Si menos mal, Catanuncia, yo se quedaría acá abajo de este puente Y no es que vaya a empezar mi novela de las 8 No, 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 simplemente quiero estar acá abajo de este puente triste Por favor, nunca vengas a visitarme Bueno, capaz algún día me pasó por tu mundo Vale, voy comprando esto Aquí hay unos helados super deliciosos de chocolate Con treza, ok, perfecto, me voy a llevar uno de estos También me voy a llevar algo de pizza Y también es muy importante comprar algo de fruta Ay, para, para, para caballo, por favor, para Ay, Dios mío, para, 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 para Ay, Dios mío, para, 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 para Espera, Wancho, yo te ayudo Voy a agarrar esta puente Wancho, ¿qué te sucede? Cata, Cata, está aquí, socorro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, es mío, es mío Cata, lo acabo de comprar hace, hace 5 minutos, sí, sí Pero si se ve todo salvaje Ay, no, Cata, que yo lo acabo de comprarte Lo estoy diciendo, no te preocupes A controlarlo, a ver si se va el correo No, no, tranquila, no está el vecino de al lado, eh, y no se va a salir corriendo, tranquila Ay, bueno, Wancho, Cranky ¿Y qué tal está? Pues ahí voy, Cata, un poco triste por, porque sigo viviendo bajo ese puente Ay, Dios mío, santa madre de Dios Ojalá viviera en una casa grande, morada, de dos pisos, bien hermosa, con ordenador y un plasma gigante Ay, Dios mío Lo siento mucho, Wancho, por lo de la otra vez que te tuve que echar de casa No te preocupes, Cata, es normal Yo ya estoy acostumbrado a que me hagan esas cosas Ay, Dios mío ¿Y este portal hacia atrás? Es que siempre son mis sentimientos, porque a veces estoy bastante triste y me quedo así Y a veces así, uuuh, y a veces uuuh Bueno, Cata, ya es todo Tengo que irme y, por favor, no me vayas a mirar a dónde voy a ir, porque voy a ir bajo mi puente, ¿vale? No, no te preocupes, yo voy hacia acá al frente y me regreso a mi casa Y cómo vas a ir al puente, pues tampoco tiene mucho misterio Dale, Cata, anuncia Ay, te ves, hasta luego, Cata ¡Tranquilo, tranquilo! Dale, Cata, tranquilo, yo tengo todo controlado Ay, es que me atropellas con tu caballo ¡Ay! ¡Juancho, no me gustaron el caballo! Tranquila, Cata, voy bajo mi puente Vale, Juancho, espérate mucho A ver si hay algo más por acá Perdí la vista, Juancho Pero... Ahí va Creo que se fue hacia arriba A ver si es su puente ¡Qué raro! ¡Qué raro! Pero si su puente está aquí enfrente O sea... Voy a mirar a esa casa Voy a acércame lentamente A ver qué está... ¿Qué está planeando ese Juancho? A ver... ¡Jajajaja! ¡Ahora sí que sí! Espero que Cata Muncia no se haya dado cuenta De que parecí muy sospechoso Y ahora tengo un caballo albino de mi lado ¡Jajajaja! ¡El caballo cambia de color! El vecino nunca se dará cuenta Y ahora sí que sí Ya no vivo bajo ese puente ¡Ahora tengo una casota gigantesca! Y lo bueno de esta casa Es que también cambia de color ¡Jajaja! ¡Ay, soy súper fachero! ¡Oh, a mí una casa! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Una casa que cambia de color! ¡Pero cómo han conseguido! ¡Abrí el garaje! Ahora voy a meter este caballo ¿Por qué tengo que meterlo por aquí? ¿Qué hecho? Y ahora sí Vamos a ver si lo puedo vender al mejor postor Y voy a sujetar todos los secretos Que nunca nadie ha sabido Acá en mi casita nueva ¡Se esconde un secreto! Y creo que quiere vender ese caballo Pero ese caballo ¡Pobre caballo! ¡No tiene el garaje como un coche! Vale, voy a acercarme lentamente por estos arbustos de acá Y me voy a esconder A ver qué está haciendo ¿Eh? ¡Sí! ¡Está bailando! ¡Uno, dos, baila! ¡Ay, la fiesta tiene Juancho! Pero se ve bastante normal, ¿no? Es como nada extraño Pero lo que me da curiosidad Es de dónde tocó la casa Pérase una vez La otra vez Aquí en mi casa nuevo En un coche Y no le quedaba, supuestamente ¡Uh! A la casa no se dé cuenta Que vendía el otro coche Para comprarme esta casota ¡Uh! ¡No me regresó el dinero! ¡Esto me enoja mucho! Pero lo mejor de todo Es el secreto que escondo arriba Y un secreto ¡Uh, es verdad! Que aquí en la nevera Tengo otro secreto A ver, voy a sacar Aquí la cosa de la nevera ¡Ah, ahí está! ¡Perfecto! ¿Tú cómo estás, amiguito? ¿Cómo que sacó un bebé? ¡El frigorífico! ¿Tú cómo estás, amiguito? A ver, mucho frío Mucho calor A ver ¡Mucho frío! Ahí está, perfecto Pues mira, te voy a volver a meter ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué buenos secretos Esconde esta casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una casa, no hay nada! Y ahora sí que sí Tengo que grabar un video para el canal Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Voy a grabarlo ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo video Estamos acá en la casa nueva Listo, he terminado el video Espero que les haya gustado Ahora sí Creo que me voy a Me voy a meter lentamente en su casa Porque está diciendo mucho De que va a subir arriba ¡Ay, que sí vaya! Voy a intentar entrar en su casa A ver si tiene la puerta abierta A ver ¡Sí está abierta! Ok, ok Ahora sí que sí Lo que yo escondo arriba Es bastante terrorífico Y ojalá nadie 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 nunca se entere ¿Qué es? Voy entrando despacio Ojalá no se escuche la puerta A ver Poco a poco Ahí está Ahí está con el ordenador ¿Qué está planeando? Ahora sí Lo primero que tengo que hacer A ver Si Kata habló con alguien más Mientras yo no estaba Cackeando a Kata Anuncia Ahí está Y también lo que puedo hacer Es que necesito hacer unas compras Y no tengo dinero A ver si le puedo caquear la cuenta De dinero a Kata Ahí está Entré Voy a quitarle un par de dólares Ahí está Le robo un par de dólares A Kata anuncia Y nunca se dará cuenta Sí No 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 puede ser He pillado un virus Mala suerte Concho Por malas intenciones Pero bueno No pasa nada El otro secreto que yo tengo Es que mientras Kata Estaba distraída Y yo estaba en el caballo Le he robado un helado No A ver Voy a mirar dentro de la No está mi helado Por eso Se me quedan comiendo Cuatro Y encima que cae Por ese helado Ay Voy a recabar más pruebas Y luego se va a enterar De lo que es bueno La cosa es que Voy a llamar a Kata anuncia A ver dónde está A ver La voy a llamar No me puede escuchar Voy a meterme en el baño Ok ok Aquí no me va a escuchar Ya con el teléfono A ver Le marco Hola Hola Kata anuncia ¿Dónde estás? Estoy acá abajo de un puente Con frío ¿Y tú dónde estás? Ah pues Yo ya llegué a mi casa Y esas cosas Pues que bien Kata anuncia Oye Qué privilegio ¿Pero sabes qué extraño? ¿Qué? ¿Qué extrañas? ¿Cómo que? No sé Se me ha perdido un helado En mi bolsa Oh pero Pero qué extraño Kata anuncia Ay tienes que tener cuidado ¿Por qué? Porque la gente está muy ladrona Últimamente Sí parece como que Alguien manilargo Ha ganado Ni al lado De mi bolsa Sí Qué bien que yo tengo Las manos cortas Kata Pero bueno No pasa nada Sí menos mal Kata anuncia Yo se quedaría Acá abajo de este puente Y no es que vaya a empezar Mi novela de las 8 No 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 Simplemente quiero estar Acá abajo de este puente Triste Por favor Nunca vengas a visitarme Bueno No capaz Algún día Me pasó por tu mundo Bueno Kata Hasta luego Hasta luego Juancho Dice Juancho Y encima Haciendo como que No sabe nada Sobre el helado Y no me vino A invitar a su casa A comer helado Mi propio helado Este ya es el mío No el suyo Vale ahí está ¿Qué está haciendo Ahora está tomándose Un refresco A ver No le puedo esconder Acá Tiene la mano Ahora sí que sí Miren lo que me he encontrado En esta casota Que a mí me he robado Uy 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 Pero no ha sonado Un escopetuncio Ay Dios mío Ay Dios mío Lo peor de todo Es que tengo Un super secreto aquí Y el secreto es Que me encantan Las hamburguesas ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! Creo que voy a tener Que salir de aquí adentro Y decirle a Juancho Que me dé un poco De esa hamburguesa Por lo menos Porque me lo voy a De mi helado Voy a salir Voy a salir Fuera y le voy a decir Oye ¿Qué estás haciendo? Venme un poco de hamburguesa Le voy a chonpear Le voy a chonpear A ver Voy a estar como de de fuera Como de Uy mi helado ¿Cómo estás? Voy a llamar al Tinder A ver Tindón Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Eso sal! ¡Sai! Ay Dios mío Eh Voy Oh bueno Está tu vecina Eh hola vecino ¿Cómo está Pesinita? Eh ¿No hay alguien Allá adentro Con pelo? No No Aquí no hay nadie Con pelo Solo estoy yo Señora Mire Eh Viste Espera Me deja darle un poco Más de cerca Es que de lejos No veo bien A ver A ver Tuérdeme todo lo que te quede La señora No pasa nada Usted Es guancho ¿Verdad? Usted Me robó mi helado ¿Qué dices? Señor Es un guancho Mírame la torra No tengo ganas de guancho Sí eres guancho Y te comiste mi helado Y te estuve estiando ¿Cómo? ¿Te crees que me vas a estar ¿Te crees que me vas a estar Tomando el pelo? Eh Pero señora Yo soy calvo Pero guancho ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¡Ay! Me pillaron Guancho Te voy a esperar Regresame 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 al lado Yo sé Bueno yo te regreso En el lado Cata toma Pero no te parece Un poco extraño A ver toma No voy a agarrar Pero guancho Lo que me parece Me ha extrañado ¿De dónde sacaste esa casa? Venimos en coche No mira Cata Te voy a decir una cosa Explícamelo Yo esa casa Me la... Espera que se me congeló el cerebro Ay Dios mío Vamos a sacar ese caballo del garaje Eso no es bueno para él Ah es verdad Ese caballo No sé de dónde salió Me lo encontré Al lado del prestacionamiento Cata Pero seguro que no era tuyo Ah eso no es Me dice mentira Cata Eso es mentira Yo creo que si era mío Pero guancho ¿Cómo que no está bajo el pate? Tengo muchas dudas Mira te voy a resolver Las dudas de la siguiente manera A ver dale un momento Mira mi abuelo Me heredó esta casa ¿Verdad? Cierto Yo me vine aquí a vivir Porque dije Oh esta casa está bastante abandonada Entonces la voy a agarrar yo Y la remodelé Ahora vivo yo aquí Ajá Ya entiendo Juancho Pero Sabes que te espera ¿Verdad? ¿Qué me espera Cata? No chaguetazos Por robarme mi helado No Así que corre Ay todos los medios Me están chaguetando Ay Cata No se te ha cerrado Ni siquiera el bebé en la nevera Bueno me voy Corro No te voy a dar ninguna explicación Ahí te ves No te voy a dar ninguna explicación No te voy a dar ninguna explicación No no me puedo subir No me puedo subir No no me voy a dar ninguna explicación Y apologise No me voy a dar ninguna parc Leyva No me voy a dar con fly ¡Gracias!